muy buenas tardes o buenos días donde quiera que usted se encuentre bienvenidos sean a este nuevo vídeo amigos míos nos encontramos me encuentro en una tienda en donde está esa tienda acá en little rock california sean bienvenidos si te interesa quédate hasta el final de este vídeo porque hoy les voy a enseñar las botas para el trabajo botas para el baile pero ustedes se preguntarán hay nacho pero en donde es esta tienda vean la dirección aquí lo tengo el nombre de la tienda se llama el tejano el tejano tiene variedades si entre unos instantes voy a dejar saber qué es lo que tiene prácticamente la tienda está ubicada acá en little rock california 87 14 avenida t little rock california así que este es sólo para los que viven acá alrededor de little rock california porque si usted vive por acá cerca usted pierde tiempo de ir al walmart irá lejos hasta panda o a traer zapatos para que tiene que ir allá si aquí hay una tienda esperándolo usted así que quiere saber que hay que datos al final pues porque vamos a ver esto va a estar divertido acompáñenme como les decía ustedes en este momento van a ver variedades variedades pero cuáles son esas variedades si usted ocupa botas para el trabajo pesado pues aquí mero hay donde ustedes van a buscar aquí en el tejano así que los esperamos si usted quiere sombrero tejanos el nombre de la tienda lo dice el tejano pues usted puede aquí adquirir su sombrero el color que quiera y si no lo hay haga su encargo se lo consiguen claro que sí y también si tú eres ranchero si de acá o ranchero de a caballo aquí usted puede conseguir sillas de caballos claro que sí botas de charro sombrero de charro aquí usted puede encontrar pero pero si tú dices sabe que macho yo tengo una fiesta un fin de semana 15 años y quiero vestirme algo elegante claro aquí venga hay cintos cinturones piteados hay de todo simplemente déjase venir y usted aquí va a preguntar y aquí se lo van a conseguir porque sí pero si tú dices oye pero es que no tengo billetera a caray no tengo billetera y ya se me descompuso vea de este tipo de billetera usted puede encontrar aquí vean qué bonito piteados y de varios estilos así que vengan aquí los vamos a esperar y si usted dice pero es que tengo hijos y hijas quiero que se vistan de vaquero de botas de vaquero claro que si hombre aquí hay igualito aquí los puede conseguir pero yo quiero vestirlos con sombrero también aquí usted va a conseguir sombrero pero 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 que hasta el final te voy a enseñar así que acompáñame a ver este vídeo bueno mis amigos como les decía de un inicio vean aquí hay variedades de botas vean desde botas para ir de paseo y botas de trabajo estas son botas de paseo o también la puedes usar para el trabajo como usted guste pero vean aquí aquí vean lindas botas de de precio yo la verdad de precio no les voy a platicar hoy simplemente ustedes vean cómo está vean hay variedades hay de cocodrilos vean este otro me gusta ver qué hermoso vea puntiados de cómo le llaman esa marca pero vea ustedes qué lindo estar pero si tú ocupas de trabajo igual yo creo que estos son para trabajo vean son para trabajo vea y por este lado vean por este otro lado están las botas los botines esas son botines pues sí para ir de paseo para ir a una fiesta para ir al baile como muchos lo hacen y pues vean ustedes qué hermoso vean ya saben aquí van a encontrar de todo también en vías vean todavía de buen estilo todo lo que usted necesite claro al alcance de su bolsillo vean ustedes vean qué hermosas sevillas puede venir preguntar por los precios o preguntar más opción vean ahora estamos en área zapatos para el trabajo todos estos zapatos son para el trabajo vean vean entonces usted para qué va a pan de california para qué va para para otro lugar si aquí cerca de usted hay una tienda el tejano vuelvo repito aquí hay zapatos desde el trabajo estos que estamos viendo son para el trabajo señores vean botas de trabajo puede venir preguntar precio preguntar más opción pero 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 si usted dice oiga pero es que necesito unos guaraches y tengo que ir a méxico a traer no 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 vaya a méxico aquí vea usted hay guaraches guaraches vean ustedes de todo estilo le llamo yo venga adquiere la suya hombre mira qué bonito andar en guarache vean ustedes hay variedades así que pues aquí en la tienda el tejano tenemos de todo o tienen de todo bueno como estaba hablando hace rato de billetera pues deuda que está ver aquí están las billeteras bien hermosas yo le llamo hermosas porque ya como vieron el vídeo al principio yo tengo una de estas y la verdad os recomiendo lo recomiendo verdad bien hay de todo tipo también hay funda de de pistolas fundas para para el teléfono hay algunos piteados algunos no sé cómo le llaman pero usted puede venir acá y pregunte más y además yo creo que pueden elegir el gusto y pues si no hay los consiguen no hay problema retomando el tema usted dice pues es que necesito vestir a mi niña a mi hija de de botas porque tiene un caballito por ahí pues claro que están mire aquí están bien qué bonitas bonitas botas vean para niños y para niñas así que no hay excusa no hay no hay excusa así que esta tienda está alrededor suyo venga 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 a estrenar porque hay variedad así se lo digo hay variedades así que se está tardando pero usted dirá ignacio nacho fíjate que necesito tejanas entonces vengan vean aquí están estos listos esperándolos por ustedes vean el único color que hay los colores que ven es lo único que hay pero si usted ocupa otro color pues puede venir y platicar con el mero mero y pues chanza que si se lo consigue no el venado si no está de venta señores del venado no más está ahí escondido como quien dice cuidando la tienda hablemos un poco de sombrero vean yo la verdad no tengo mucha idea de sombreros lo único que puedo decir que estos sombreros están muy bonitos vean ustedes vean lo bien yo la verdad no tengo idea de sombreros pero a mi punto de vista estos sombreros están muy 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 bonitos vean ustedes y cinturones vean aquí hay variedades de cinturones así que hay de trabajo hasta de baile hasta de baile hasta de paseo usted puede conseguir todo aquí aquí en esta tienda usted puede conseguir de todo sombreros cintos vean vean variedades de cinturones vea pero hablaba al principio no usted quiere comprarse una silla para montar vean aquí están que esperan que esperan y nacio cuál es el precio yo no sé usted puede venir aquí en la tienda que está cerca de ti y hagas su pedido o busque precio o no sé otra vez le repito yo de montura de caballo no soy muy experto lo único que sé que esta es una silla donde se le pone el caballo pero yo pienso que hay más variedades no creo que sólo está entonces vean accesorio para para caballos para rancheros aquí están vean ustedes vamos a caminar un poco para acá y aquí están vean todo accesorio creo para rancheros para que usen a los caballos aquí están todos yo no sé no soy muy experto en esto pero vean lo voy a dejar aquí para que ustedes vean todo lo que hay todo todo lo que ustedes ven es para el uso de montar a caballo vean ustedes así que esto si usted vio algo acá que le guste pues venga a visitar y pregunte más a lo mejor vuelvo repito que quizá no la tiene pero quizá pueden ayudarlo para obtenerlo y pantalones le vais también vuelvo repito en esta tienda usted puede venir a agarrar zapatos pantalón camisa sombrero cinto aquí usted va a salir ya listo para el evento que usted tiene así que amigo mío si le ha interesado si le ha gustado de todo lo que le estoy enseñando pues déjase venir déjase venir por estos rumbos ya que vuelvo repito estamos vuelvo y repito ustedes pueden venir y buscar todo lo que usted necesite gracias por llegar hasta el final de este vídeo así que si tú vives aquí alrededor de little rock california 20 20 aquí te esperamos para que vayas a los ángeles si aquí tienes una tienda en donde estamos mero ya para finalizar estamos en la cuarenta y ochenta y siete catorce avenida de little rock california así que muchas gracias cualquier duda pregunta que tengan escríbeme brevemente debajo de este vídeo en comentario con mucho gusto estaré contestando su mensaje gracias y nos vemos hasta en otro nuevo vídeo acompáñame